¡Yahú! ¿Quién es esa? No sé, pero asusta. ¡Wiii! ¡No me toques! Benjamín, amplía esas ventanas. Vamos a derribar ese muro. Oh, no. ¿Esto es solo el comienzo? Quiero un balcón para saludar a la multitud enloquecida. Pero que esté alto para que no se me note el desdén. Puedes probarlo, Benjamín. El dulce sabor del poder. Fresco como un toque de menta. ¡Ya llegué! ¡Soy Marina del Rey! ¡Soy la nueva Ataché! ¡Y algo más! ¡Yo jamás me rendiré! ¿Me oíste, tenazas? ¡No, jamás me rendiré! Paquete para Marina del Rey. ¡Conozcanme! ¡Yo soy la ley! ¡Ah, qué ley! ¡Ya llegué! ¡Marina del Rey! Sé que está contenta. ¿Hace cuánto la promovieron? Creo que hace nueve minutos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!